Me llamo Ana Capiello y soy maestra de español aquí en Harvard High School, en Santa Cruz, California. Pues yo quería darles a mis estudiantes un espacio para celebrar su identidad, para celebrar el idioma, que hablan, y estábamos celebrando el rico patrimonio cultural de nosotros. Entonces creo que sin el idioma no tenemos cultura, ¿verdad? Lengua es cultura y decidí hacer una conexión con eso. Pues este año dos clases están participando en este proyecto del Día E, y el proyecto tiene sus raíces en, bueno, un instituto, el Instituto Cervantes, que es una escuela de idiomas y también un centro cultural en España. Y cada 24 de junio ellos celebran lo que llaman el Día E, y es el día en que, para celebrar a todos que hablan español, la E de español. Entonces yo pensé, pues, qué mejor manera, ¿no?, de celebrar la cultura, sino por su idioma, el idioma, ¿no?, que hablamos. Se relaciona con lo que hacemos aquí en esta clase, porque el mes de la hispanidad, para nosotros, es como comenzamos, con que comenzamos el año escolar. Cada 15 de septiembre iniciamos el mes de la hispanidad y termina el 15 de octubre. Entonces las fechas son diferentes entre el instituto y mi clase, y este proyecto con ustedes, pero tiene el mismo valor, ¿verdad?, de celebrar el idioma. Bueno, es difícil, es muy difícil de escoger una sola palabra, no puede ser dos, no, una sola. Ok. Pues, si tuviera que escoger en este momento, mi palabra favorita es la palabra quijotesco. Y quijotesco es un adjetivo, y me encanta cómo suena también en inglés. Es quixotic. Quixotic. Quijotesco, uno de los significados de quijotesco es que representa a alguien que, a alguien que tiene una conexión con el famoso personaje Don Quijote de la Mancha, que aquí tenemos el libro de Miguel de Cervantes, ¿no?, el autor del Quijote. Entonces, quijotesco se relaciona con alguien que tenga una conexión con el personaje. Pero su otro significado significa como alguien que no puede diferenciar entre la realidad y la fantasía, alguien que es un soñador imaginativo, alguien que siempre lucha contra los males que existen en el mundo, y que quiere atacar los monstruos que existen, ¿verdad? Y a veces yo me identifico con esta palabra porque cada día pienso que me pongo mi base y elmo, igual que el Quijote, llevo mi lanza y tengo a mi escudero fiel a mi lado, y me entro a la batalla, ¿verdad?, cada día tratando de mejorar el mundo, y aunque sea a veces una fantasía, para mí vale la pena. Mi palabra favorita es chispa porque me recuerda el festejo y la felicidad de la gente. Mi palabra favorita es dulce porque a mí me gustan mucho los dulces. Mi palabra favorita es familia porque es muy importante para cada uno de ustedes y porque los ayuda a salir adelante. Me llamo Janet y soy estudiante de Harvard y mi palabra favorita es mentalidad porque creo que es una palabra muy poderosa que puede cambiar tu perspectiva en la vida. Hola, me llamo Nisha Vega y mi palabra favorita es puerrista porque he estado haciendo este deporte desde hace como cinco años y es como una pasión porque es como una parte de mí y por eso es mi palabra favorita. Mi palabra favorita es melodía porque todo en la vida tiene un tipo de melodía o ritmo y algo que me gusta mucho es la música y eso se trata de pura melodía y ritmo. Me llamo Yasmin y mi palabra favorita es mamá porque es esa persona que siempre está ahí en las buenas y en las malas a pesar de todo como uno nos trata a ellos siempre están ahí. Mi nombre es Jessica Carrillo y mi palabra favorita es oportunidad. Yo escogí esta palabra porque tenemos nosotros la opción de escoger entre lo bueno y lo malo y también en el futuro tenemos la opción de hacer cosas buenas, positivas o negativas. Me llamo Nancy y mi palabra favorita es el amor y yo escogí esta palabra porque todos tenemos algo que amamos o alguien. Y el mundo no puede girar bien sin el dinero y el amor, entonces todos debemos crear amor y no la guerra. Me llamo Flor Villegas, mi palabra favorita es vida. Escogí esta palabra porque sin ella no existiríamos y no hubiera humanos hoy. Mi nombre es Stephanie Urbina Díaz y mi palabra favorita es mundo porque describe la situación en que vivimos ahorita y describe las personas con quienes están en tu alrededor y lo has criado tú, entonces por eso me gusta la palabra. Mi nombre es Amado Grillo y mi palabra favorita es respeto porque significa admirar a otra persona. Mi nombre es Carolina y mi palabra favorita es música. Es la arte de combinar dos sonidos, la voz o el instrumento para crear una melodía. Es mi palabra favorita porque es mi escape del mundo y las cosas negativas. Mi nombre es Elis y mi palabra favorita es sonrisa. Es mi palabra favorita porque es algo que llevo conmigo todos los días y porque es una cosa que me gusta hacer. Me llamo Karen Martínez, mi palabra favorita es perdóname. Mi palabra favorita es perdóname porque es una palabra que te da la oportunidad de rehacer las cosas y pedir perdón a la gente que has dañado. Me llamo Germán Rodgers, mi palabra favorita es chocolate porque es algo que me gusta comer y es muy rica y cuando yo como me pone una sonrisa en mí. Hola, me llamo Juan y mi palabra favorita es familia porque es mi base para mis triunfos en el futuro y me apoyan y es confianza con mi familia y siempre están a mi lado. Me llamo Joana Maya y mi palabra favorita es desempeño. Me gusta esa palabra porque sin el desempeño no se puede lograr nada y así logras lo que tú quieres. Hola, me llamo Micaela y mi palabra es valentía. Es mi palabra favorita porque es palabra muy heroica y si recuerdas ser valiente cada día te puede ayudar. Hola, me llamo Reina y mi palabra favorita es sonrisa y me gusta porque yo sonrío mucho y me gusta como suena. Me llamo Abby Enriquez y mi palabra favorita es extrañar porque yo pienso que alguien extraña, alguien todos los días. Mi nombre es Karina y mi palabra favorita es positividad y positividad es mi palabra favorita porque trato de llenar mi vida con energía positiva. Me llamo Cristian, mi palabra favorita es fútbol. Para mí fútbol es mi palabra favorita porque es mi pasión, es el que tiene cinco años. Bueno, también es el que estaba en la panza de mi mamá porque cuando yo estaba en su panza, yo le pateaba su panza como si fuera un balón de fútbol y eso es porque es mi palabra favorita. Hola, me llamo Mireia y mi palabra favorita es maravillosa. Maravillosa significa algo muy bueno o fantástico en la vida. Por uno, maravillosa tiene significado en mi vida porque es el significado de mi nombre, Mireia, y también pienso que significa todo en la vida, el bueno y el malo. Entonces esto es porque es mi palabra favorita. Hola, mi nombre es Irene y hola es una forma de saludar a alguien y es mi palabra favorita porque con esta palabra yo he conocido a muchas de mis amigas y también puede abrir nuevas oportunidades en tu vida. Mi nombre es Lisea y mi palabra favorita es comida porque a todos les gusta comer. Hola, yo me llamo Eros, mi palabra favorita es comida porque es algo en la vida con la que no pudiéramos vivir. Hola, me llamo Stephanie y mi palabra favorita es fiestas porque a mí me gustan las fiestas. Hola, me llamo Kelly y mi palabra favorita es la fe porque tengo fe en que puedo lograr todo. Mi nombre es Melisa y mi palabra favorita es fe porque creo que necesitan fe para hacer muchas cosas. Hola, mi nombre es Jacqueline, mi palabra favorita es linda. Linda es mi palabra favorita porque una persona muy importante para mí siempre me llamó linda y también porque tiene muchos sinónimos, no tienes que usar necesariamente la palabra linda. Puedes usar también hermoso, bello o perfecto. Hola, mi nombre es Stephanie y mi palabra favorita es amor. Es mi palabra favorita porque desde pequeña me inculcaron a amar a la gente porque si no amas a las personas nunca vas a ser feliz en la vida. Mi nombre es Dulce Castillo y mi palabra favorita es hola porque empiezan nuevas relaciones con personas y yo pienso que es algo muy importante. Hola, mi nombre es Edson y mi palabra favorita es salud porque dice mucho de la gente y dice de cómo son las personas en general. Me llamo Sebastián Cruz y mi palabra favorita es el océano porque significa la naturaleza y también trae alegría. Hola, mi nombre es Juliana Mata. Mi palabra favorita es familia porque para mí es lo más importante y porque estoy segura que para muchos de nosotros nuestras familias son muy importantes y las queremos mucho. Hola, yo me llamo Joana y mi palabra favorita es familia. Familia es mi palabra favorita porque es algo especial para mí y yo quiero a mi familia. Y familia significa la gente de la misma raza, de la misma sangre y gente que te apoyan en lo que necesitas. Mi nombre es Joelara y mi palabra favorita es familia porque tiene un sentido especial porque todos queremos a nuestra familia. Hola, me llamo Kaya y mi palabra favorita es chocolate porque tiene un sabor muy dulce y también es una palabra muy bonita. Hola, me llamo Carmen y mi palabra favorita es amigos porque tengo un montón de amigos y fue como ellos me apoyan en las buenas y en las malas. Y creo que es una palabra muy bonitas y creo que es una palabra muy bonita porque todos tenemos amigos que nos apoyan y podemos vivir momentos maravillosos con ellos. Mi nombre es Julie y mi palabra favorita es respeto porque es algo importante en tu vida. Hola, mi nombre es Susana Buenrostro y mi palabra favorita es valor. Cada persona, cosa, sentimiento en tu vida tiene valor. Hola, me llamo Efraín Cerna. Mi favorita palabra es respeto. Mi favorita palabra es respeto porque es un modo de decir que todos somos iguales y todos nos queremos. Y cuando tenemos respeto solo cosas buenas pueden venir. Y también cuando tienes respeto es un modo de evitar la violencia y la guerra. Hola, mi nombre es Manuel Ortega y mi palabra favorita es muerte. Muerte tiene un significado para mí bonito porque significa el fin de algo, una cosa bonita que es la vida. Además en México y en la mayor parte de Latinoamérica se celebra la muerte en el Día de los Muertos el 12 de noviembre. Y me gusta muerte también porque se ha llevado a muchos familiares y algún día espero estar con ellos. Creo que esa idea de que las lenguas no debemos olvidarlas. Hay que conservarlas. Son una parte íntima de nuestras raíces y nuestra cultura. Y hoy en día podemos ver con la estadística cada año, cada día hay lenguas que están desapareciendo. Y este proyecto es una manera de promover el estudio del idioma y celebrarlo. ¡Gracias!